¡Vamos a todos conmigo, enciende al rey! ¡Oh, de mi santa que su esposa se para! ¡Oh, un juez a la misericordia! ¡Sale mi mano, una gracia que no puedo soperar! ¡Oh, de los poderes que me enamoran! ¡Eso es el reto de la vida y de la vida! ¡Oh, sabés, no! ¡Testino del choque, tengo! ¡Me acorde lo corto adentro! ¡O se va a ser mi momento! ¡Oh, sabés, no! ¡No, porque ha sido mi momento! ¡Y las hopefules que me enamoran! ¡Hoy a ser mi momento! ¡Habrero! ¡Habrero, ale-al-al-alo! ¡Habrero, ale-al-al-al-alo! ¡Habrero! ¡Habrero, ale-al-al-alo! ¡Habrero, ale-al-al-alo! ¡Habrero, ale-al-al-alo! ¡Habrero!